Es que el hombre, porque cada vez que ponen una música tú no bailas, ¿qué pasa? ¿Tienes pena? ¿Qué pasa nena? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? ¿Qué pasa nena? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? Mira mamacita, ¿por qué tú no estás bailando? Si este ritmo al mundo latino le está gustando, Acércate a la sala de baile y tira la mano, vacilemos, gocemos, todos como hermanos Un saludo yo le mando a la reina Celia Cruz, espero que nunca en la oscuridad, que siempre ya esté en la luz Vengo yo, mi hermano, con la sal y la pimienta, pimienta, yo y sal, vengo con el general ¿Qué pasa nena? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? ¿Qué pasa nena? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? Mira mamacita, te vengo observando, de hace rato te estoy mirando, cada vez que pone una plena Tú no bailas, morena, te dijo el general, que te ves tan bueno, lo mismo digo yo, hermano ¿Qué te va? Nando, boom, hablote Lulú, ella no es más bella y bonita que tú Me lo manais, te llamo mentirosa, no la hagas caso, tremenda cosa, dice herardo, rico y suave Yo te trataré como una ave, Keith Rose, muchacho de la raza, compa mío, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa nena? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? ¿Qué pasa nena? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? Este es mi rico son y yo lo tengo en Panamá, baila morena, lina, huepa, huepa, jaína, ma Salsa, merengue de Santo Domingo y de Puerto Rico, adivina mi nombre sencillo, es Calito Ven, 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 morena, morena de piel canela, un saludo a Escuar de León, allá en Venezuela Yo con mi montuno y tú con tu pollera, iremonos para México a bailar ranchera ¿Qué pasa nena? ¿Qué pasa? Que tú no bailas, es que tienes pena, ¿por qué no gozas? Ven, 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 ven Ayúdame Rubén, Rubén, ayúdame con el gran Carlos el Grande, ayúdame a saciarme la sed y mi hambre, yo quiero ser cantante latinoamericano.